Junto a mis nuevos compañeros y bueno, espero hacer las cosas bien y bueno, seguir creciendo como futbolista para seguir creciendo. La verdad que sí, me siento muy feliz. Quizás cuando salí la primera vez a México no me adapté, no me fue muy bien, pero ahora pienso yo que estoy bien, estoy mucho más maduro y bueno, espero seguir creciendo y seguir mejorando cada día. Bueno, esa es la idea, esa es la idea. Para eso lucharé, me esforzaré muchísimo, quiero estar en la selección, quiero estar en esa Copa América, esa es mi meta por cumplir este 2019. Bueno, espero esforzarme muchísimo para poder ganarme un puesto y estar dentro de la selección.